Hoy el Grupo Parlamentario Socialista, que se reúne inmediatamente después de terminar esta rueda de prensa, va a ordenar las iniciativas que van a marcar el trabajo de este año que comenzamos. Saben ustedes, porque hemos hecho el balance correspondiente al cierre del pasado periodo, que en lo que va de legislatura los socialistas, tercer grupo de la Cámara en cuanto a número de escaños, están liderando la actividad de esta Cámara con más de la mitad de las propuestas y de las actuaciones de control y que además son de carácter netamente social, pegadas a las preocupaciones de la gente. Hemos propuesto también que este mes de enero se aproveche para trabajar especialmente sobre las leyes que han llegado de la mano de los ciudadanos, las iniciativas legislativas populares del fracking o de la custodia compartida o de cláusulas sociales en las contrataciones públicas y también para ultimar la ley de vivienda, otra de esas cuestiones que están en lo más alto de las exigencias y las preocupaciones de los socialistas vascos y de la gente de este país y sobre la que tendremos ocasión de hablar en próximas fechas. También conocen, porque así lo dijimos cuando facilitamos los presupuestos, que vamos a vigilar cada euro de las cuentas públicas con mayor intensidad si cabe. Queremos que el esfuerzo que hemos realizado los socialistas para orientar la mayor disponibilidad de gasto hacia el empleo, los servicios públicos y la protección social a atender las emergencias de los ciudadanos que peor lo pasan, se traduzcan todas ellas en actuaciones inmediatas que no se dilaten en el tiempo. Saben ustedes que comprometíamos en aquel acuerdo no solo las cuantías, sino también los plazos para llevar a cabo cada una de las actuaciones. Es decir, que no queremos que el Gobierno nos deje pasar semanas y semanas sin actuar ante las urgencias de los ciudadanos. Y la vigilancia de cada euro que nos hemos propuesto no queda solamente en estar al tanto de la ejecución presupuestaria. Tiene que ver también, y mucho, con la transparencia con la que este Gobierno entendemos que debe actuar. Porque esa transparencia, precisamente en estos momentos, es una exigencia clamorosa por parte de toda la ciudadanía. Pero este Gobierno, el Gobierno de Urcullu, que presume de índices de transparencia, que por cierto heredó del Gobierno anterior, acaba de dar un paso atrás y muy serio en la información pública sobre los contratos públicos, según hemos conocido precisamente por nuestra actividad de control. El Gobierno del PNV ha decidido, y ha tomado la decisión política, de dar el cerrojazo al acceso por parte del Parlamento a los contratos menores que realiza la Administración General y dificultar así la labor de control de los mismos. Algo que nos parece a los socialistas algo tremendamente grave y que, desde luego, no estamos dispuestos a aceptar. Les pongo en antecedentes. Como saben, hasta ahora el Gobierno venía ofreciendo cada tres meses, a demanda de los grupos parlamentarios, información de todos los contratos menores que realizaban los distintos departamentos del Ejecutivo y los entes dependientes de ellos. Una información importante por cuanto se refiere a aquellas adjudicaciones que no figuran en el perfil del contratante al tratarse de contratos menores, los inferiores a 18.000 euros y va a parte en el caso de la Administración General e inferiores a 50.000 euros en el caso de empresas y sociedades públicas. Como saben ustedes, es precisamente en esa figura, en la de los contratos menores, donde la discreccionalidad del Gobierno es mayor y donde se pueden dar irregularidades como el fraccionamiento de contratos o adjudicaciones de carácter clientelar. De ahí la necesidad y la conveniencia de que los parlamentarios pudiésemos tener un acceso puntual a los mismos para poder cumplir sus tareas de seguimiento y control de la actividad del Gobierno con eficacia. Y de hecho fue así como se tuvo conocimiento, por ejemplo, de la compra de informaciones en medios del Grupo Noticias por parte de distintos departamentos del Gobierno. Un asunto, por cierto, que todavía está en los juzgados y que sigue vivo políticamente. Pues bien, el Gobierno del PNV, quizás por este y otros casos, pretende dar el cerrojazo a esta vía. Quiere obstaculizar el control parlamentario y cegar la transparencia. Por medio de una respuesta parlamentaria, de forma, por cierto, bastante confusa y nada explícita, hemos conocido que el Ejecutivo de Urcullu no va a facilitar ya la información trimestral que venía dando a petición de los grupos parlamentarios sobre los contratos menores que se realizan en la Administración General. Concretamente, ante la petición que se había hecho por parte del Grupo Socialista del informe de externalizaciones correspondiente al tercer trimestre del 2014, el consejero de Función Pública y Justicia, señor Ercoreca, ha respondido con una negativa. Nos comunica que el 29 de abril de 2014, el Consejo de Gobierno adoptó el acuerdo por el que se aprueban instrucciones sobre buenas prácticas en la celebración de contratos de servicios. Y en dicho acuerdo se establecen pautas de actuación en materia de externalización de servicios y, curiosamente, se introduce un punto, el 13.3, referido a informes. Y en él se establece que, con carácter anual, desaparece el carácter trimestral, la Viceconsejería competente en materia de función pública emitirá un informe sobre los contratos celebrados. Dicho informe se remitirá a las direcciones de servicios y se pondrá a disposición del Consejo de Gobierno. Bueno, lisa y llanamente, esto significa que lo que hasta ahora se podía conocer cada tres meses, a partir de ahora solo se podrá conocer a año vencido. Es decir, se ofrecerá toda la información del ejercicio de una vez y en el momento en el que el Consejo de Gobierno tenga a bien dar el visto bueno al informe mencionado. Y comprenderán que para los parlamentarios no es lo mismo examinar la documentación cada tres meses con el tiempo suficiente que recoger un montón ingente de documentación correspondiente a todo un año y procesar todos los contratos presentados en bloque. Y, además, cuando el ejercicio analizado, el nuevo ya está iniciado y el anterior está totalmente vencido. Para los socialistas está claro que este cambio de proceder solo tiene una dificultad, no es algo casual. El objetivo es dificultar y entorpecer la labor de control del Parlamento sobre sus actuaciones. No tiene ninguna otra razón ni ninguna otra explicación. Es un intento que denunciamos con toda rotundidad y que no vamos a aceptar, porque supone una tomadura de pelo y un insulto al Parlamento. Cuando mayor es la demanda de transparencia y de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía, el Gobierno de Urcullo hace justamente lo contrario. Intenta blindarse al conocimiento de los contratos que realiza. Y, además, lo hace de forma burda y zacia y en total contradicción con el discurso que hace de cara a la Galería, como en tantas otras cosas. Hace cuatro meses el señor Ercoreca presentó, ustedes se acordarán, a bombo y platillo, el proyecto de ley de la Administración Pública Vasca. Y, entre otros aspectos, destacó precisamente que en materia de transparencia se va mucho más allá de la ley estatal, creando la Agencia Vasca de la Transparencia y garantizando el acceso de la ciudadanía a la información pública. Pues es bastante curioso que se saque pecho anunciando que la futura ley reduce a 15 días el plazo para que la Administración responda a las peticiones de información de los ciudadanos y, al mismo tiempo, se pretenda cegar al Parlamento retrasando un año el conocimiento de los contratos menores de este Gobierno. Es una forma muy curiosa de entender la transparencia. Más como un ejercicio de propaganda y de marketing que otra cosa. Como sucede, por cierto, en otros tantos asuntos. Una cosa es lo que el Gobierno publicita, que va a hacer, y otra cosa muy distinta es lo que hace o lo que no hace. Como les decía, los socialistas no vamos a admitir en modo alguno ese cerrojazo a la información y al control parlamentario, que es lo que nos corresponde hacer a la oposición, de todos los contratos que realiza este Gobierno. Y lo vamos a combatir con todos los medios a nuestro alcance. Ayer mismo presentamos una proposición no de ley para que la Cámara se pronuncie sobre este asunto y reclame al Gobierno que rectifique inmediatamente y dé marcha atrás en esta decisión. Una rectificación, por cierto, que el Lendacari debiera de ordenar ya, de forma inmediata, sin esperar siquiera que esta proposición sea debatida en el Parlamento. Y, entre tanto, no vamos a quedarnos parados. Nuestra secretaria general ha dado ya instrucciones para que todas las parlamentarias y parlamentarios contrarresten este cerrojazo del Gobierno solicitando aún más información y con más intensidad de todos los contratos que conozcan por cualquier medio. Boletín oficial, órdenes del día del Consejo de Gobierno o lo que sea necesario a través de peticiones de información documentada de cada uno de ellos o, si fuera el caso, de preguntas parlamentarias por escrito. Como les hemos dicho, a los socialistas nos parece este hecho tremendamente grave, especialmente en los momentos políticos que vivimos, por lo que significa y por la intención que encierra. Y, desde luego, vamos a trabajar para que esta decisión, si no se rectifica, desde luego no le salga gratis a este Gobierno. Y quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. ¿Cuándo tenía que haber llegado ese informe trimestral? Bueno, indicando que se modificaba el criterio, esa información que habíamos, se nos contesta que no se nos va a facilitar, porque el Consejo de Gobierno ha tomado una decisión sobre la forma de tramitar estas peticiones. Y, además, de forma un tanto indirecta, porque se dice que ya se ha contestado a otra pregunta de otro grupo en un sentido parecido, y hemos tenido nosotros que bucear en ese acuerdo de Gobierno para encontrar ese punto en el que se establece que va a ser con carácter anual y que, por lo tanto, se dejan de enviar desde ya los informes de carácter trimestral. Como saben ustedes, ese tipo de contratos son los que pueden tener más posibilidades de caer en irregularidades, en clientelismo, en favoritismo hacia empresas amigas, y son los sobre los que nosotros estábamos haciendo más incidencia, porque los contratos de otro tipo llevan un procedimiento, según la ley de contratos, mucho más estricto y más riguroso. Estos no. Estos tienen un margen de discrecionalidad que nosotros queríamos acotar qué se quiere, que no se investigue, que no se conozca, que no se sepa, y, en todo caso, dándole toda la información a final del ejercicio, dificulta muchísimo bucear en una cantidad enorme de información que es muy difícil de digerir en tiempo y forma suficiente y que, a veces, incluso, puede hacer que cosas que pueden ser subsanables se conviertan en irreversibles. Muy bien, pues muchas gracias.